Música Actualmente en Colombia los departamentos productores de panela se unieron y bajo la acción de la Federación Nacional de Paneleros comenzaron a definir políticas que favorecen a una amplia población campesina dedicada a la elaboración de panela para el mercado doméstico. Nosotros somos el gremio que representa a todos los productores de panela a nivel nacional, representamos a 14 departamentos. Fede Panela ejecuta con el Ministerio de Agricultura el primer proyecto para fortalecer la producción panelera. Actualmente estamos desarrollando un programa que se llama Cierre de Brechas auspiciado por el Ministerio de Agricultura. ¿En qué consiste esa iniciativa? Darle solución, darle asistencia, darle apoyo al gremio panelero de toda Colombia. ¿Para qué es ese tipo de ayuda? Para que haya producción de panelas con inocuidad, con buenos manejos, con panelas de buena calidad. La colocación del producto en el exterior es una meta casi inmediata de alcanzar. Es abrir mercados y hacer apertura de mercados hacia el exterior, ya lo estamos haciendo, con panelas de muy buena calidad, certificadas. Los trapiches también deben responder a especificaciones técnicas. Que los trapiches tengan sus certificaciones, los trapiches tengan su apoyo técnico, los trapiches tengan la asistencia que en algún momento no la tenían. El programa de asistencia técnica también cubre el cultivo de la caña panelera. Precisamente eso hace parte también del programa Cierre de Brechas. Tener la asistencia para los productores, los cañicultores, decirles en esta región se puede, en esta región no se puede. ¿Para qué? Para que haya la calidad de caña para la producción de las mieles, porque primero hay que sacar mieles para la producción de la panela como tal. Llámese bloque, llámese pulverizada o sus diferentes presentaciones. Esta preocupación permite que en las regiones comenzaron a diversificar la producción visible en la presentación del producto en el mercado nacional.